El perito moreno Frente a la península de Magallanes se encuentra uno de los glaciares más imponentes del mundo. El perito moreno. Este glaciar tiene una característica poco usual y es que avanza en lugar de retroceder como lo hacen la mayoría de los glaciares del mundo. Este curioso fenómeno origina la ruptura y desprendimiento de gigantescos bloques de hielo que navegan sobre el canal de los Témpanos. El frente del glaciar tiene 5 kilómetros de ancho y 60 metros de altura. Aquí se pueden realizar excursiones al interior del glaciar, solo aptas para excursionistas con buen estado de salud y mucha resistencia. Con ropa adecuada y con un calzado especial se puede realizar una espectacular caminata de aproximadamente 4 horas. Se pueden observar increíbles lagunas azules, grietas profundas y sorprendentes cuevas que le harán saber que se encuentra dentro del mismísimo glaciar. Para terminar subir por una de sus paredes casi vertical y ya en la cima poder observar esta maravilla natural. Al finalizar habrá experimentado una de las mejores y más imponentes sensaciones que brinda la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!